Bienvenido a las teorías de Jean-Pierre Houdin. El equipo quiso que los jugadores tuvieran la sensación de exploración y descubrimiento, sobre todo dentro de la Gran Pirámide. Por ello, se decidió que el diseño interno del monumento reflejaría las teorías del arquitecto Jean-Pierre Houdin. Aunque las antecámaras de la tumba del rey aún no han sido descubiertas, Houdin postula que esto se debe simplemente al peculiar diseño que sitúa la tumba del faraón en el centro de la pirámide. Todo el recorrido que vas a realizar fue diseñado según las hipótesis de Houdin. Aunque respetamos las hipótesis de Houdin sobre la distribución de las antecámaras, el equipo quiso que el contenido potenciase la experiencia de juego. En las tumbas reales típicas, las antecámaras se llenaban con los bienes materiales que el faraón necesitaría en el más allá. Para aumentar la sensación de descubrimiento y asombro, los diseñadores crearon un fabuloso tesoro especial en esta segunda antecámara. La teoría de Houdin era que los trabajadores usaban el corredor ascendente y la gran galería para trasladar las enormes vigas de la Cámara del Rey. A esto lo llamaba el circuito de servicio. El corredor en el que te encuentras fue diseñado siguiendo la teoría de Houdin y recibe el nombre de Circuito Noble. Este corredor habría sido utilizado para transportar el sarcófago de madera con la momia del faraón hasta la Cámara de Reposo Definitiva. Con esta estructura en mente, es fácil pensar que la entrada de la pirámide habría estado conectada con las dos antecámaras. Las investigaciones modernas muestran que podría haber una cavidad tras los gabletes de la cara norte de la pirámide. Por ello, el equipo creó esta zona para que el jugador pudiera explorarla. Por aquí es por donde Houdin cree que los sacerdotes y los nobles salieron de la pirámide tras la ceremonia funeraria. ¡Gracias! 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 Muchas de las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide se apoyan en el uso de rampas externas. Sin embargo, Udang cree que una rampa externa habría estado demasiado empinada en la parte superior. Por ese motivo, postula que tuvo que haber dos rampas, una externa hasta la mitad de la altura de la pirámide y luego una interna para la segunda mitad. La teoría de Udang afirma que esta rampa interna seguía las caras de la pirámide en forma de espiral ascendente. Una muesca hallada en el perímetro de la Gran Pirámide conocido como Sala de Bob parece apoyar esta teoría. Estas grandes salas, ubicadas en las esquinas del perímetro de la pirámide, habrían permitido a los trabajadores girar las piedras 90 grados y seguir ascendiendo. El equipo decidió crear salas como estas para plasmar la hipótesis de Udang en el juego. Este largo pasillo era la primera parte de la pirámide. La primera sección de la rampa ascendente interna. Los bloques usados para construir la Gran Pirámide habrían sido empujados cuidadosamente hacia arriba por esta rampa, girándolos en las esquinas para seguir ascendiendo. Aunque en el juego solo aparece la rampa principal, Udang cree que tuvo dos niveles, lo que permitía a los trabajadores bajar sin problemas a la parte inferior gracias a una sección adicional superior en ménsula. Si se ac jedoch resonan, no v Mitra es moderna con la hoja, era másимоiad. Era más elevador. Hubo respira el cubierta. Estaba. Espera. Según Udang, el principio de la rampa interna estaba en la base de la fachada sureste de la pirámide. Este lugar habría sido el punto de unión entre la rampa interna y la externa. Debajo de nosotros, los obreros habrían construido la parte inferior de la pirámide usando la rampa externa para pasar a la interna en las secciones central y superior. En esa fase del proceso, podrían haber reutilizado el material de la rampa externa para rellenar el centro de la pirámide, trasladando las piedras por la rampa interna. La pirámide La pirámide